Bueno, este día de jueves se cumplen 20 años del nacimiento de Google. ¿Quién lo diría? Como pasa el tiempo. Decía Gardel que 20 años no es nada. Tenemos a Juan Patrón, experto en redes y mercado digital, fundador de la agencia 2020. O sea, visión perfecta. Y tenemos a Juan José Núñez, director de Vertical 3 Media, experto en medios digitales. Juan José, gracias por acompañarnos esta noche. Un placer, muchas gracias. Cuéntanos lo que significa este aniversario, este vigésimo aniversario de Google. Bueno, pues lo que significa es una revolución total y absoluta en estos 20 años. Que 20 años, como tú decías, 20 años no es nada, pero ha pasado tanto en la tecnología en los últimos 20 años que ahora pensamos en cómo se hacían las cosas antes y no nos lo creemos. Un dato curioso, una cosa curiosa, es que es el significado de Google. Mucha gente decía que Google no significaba nada, que por qué era eso, pero Google tiene un significado matemático. Google es un número que es un 1 y 100 ceros detrás. Ese número es parecido a Google y se pronuncia a Google. Pero el origen precisamente fue un error ortográfico. Porque Google es 1 más ¿cuántos ceros? Más 100 ceros detrás, imagínate la cifra. 100 ceros a la derecha. Enorme. Entonces, quienes los estaban transcribiendo se equivocaron y pusieron Google y así se quedó. Y así se quedó y fíjate lo que es hoy en día, un monstruo total y absoluto que decimos, tiene 20 años, es como los millennials de ahora con 20 años. Exactamente lo mismo es Google. Increíble. Juan Patrón, si se puede explicar de una forma en que los que no somos expertos en absoluto en ciencia, y fuimos tan malos estudiantes de ciencia, podamos comprender. ¿Cómo se ha llegado a acumular tanta información a través de cuáles carreteras informáticas para ir a un cerebro, a un server gigantesco o no es así? ¿Cómo se nutre Google de tanta, de tanta información hasta convertirse en el monstruo que es al día de hoy? No, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. So, tú al igual que yo somos responsables por toda la información que tiene Google. Porque nosotros somos encargados de poner, básicamente de poner toda esta información en la red. Y Google lo que hace básicamente se vuelve una librería. De toda la información de personas como tú y como yo, ponemos información, por ejemplo, muchos de mis amigos ponen información sobre ellos en Wikipedia, de dónde nacieron, qué es lo que hacen, y también las redes sociales. Lo que hace Google se volvió básicamente como que en la red, que se encarga básicamente de solucionar toda esa información y separarla. En promedio, aquí hay unos datos interesantísimos, quisiera escuchar las opiniones de ustedes dos. Procesa más de 40.000 búsquedas por segundo. Eso es 3.500 millones de búsquedas por día. ¿Y eso va a una central, a un cerebro? No, yo creo que hay muchos cerebros de Google repartidos por todo el mundo. Hay muchos servidores, lo que él decía antes, lo que Juan decía, hay muchos servidores repartidos por todas partes, prácticamente por todo el globo terráqueo, menos algunos países, por ejemplo, como China, que restrigen muchísimo el uso de la conexión a Internet, como Cuba también, etc. Pero todo eso va repartido a miles de servidores enormes que hay por todo el mundo con una capacidad grande de almacenamiento. Y eso son los que luego os van a dar la pauta de otras muchísimas cosas. Y Google al final controla, es uno de los imperios que controla muchísimo más de lo que nosotros vemos. Nosotros nos creemos que es un buscador, que cada vez que queremos buscar algo estamos allí, pero lo que hay por debajo y por dentro de Google y de cómo sabe Google lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, es increíble, que es aterroriza. Esas eran imágenes de Google en Cuba. Ahora bien, además de crear Gmail, Google Maps, Google Drive, Google Chrome, etc., Google ha estado adquiriendo un promedio, en promedio, una compañía, todas las semanas del 2020. Exacto. Y yo quiero llegar a algo, yo quiero que en vez de nosotros hablar de cómo Google funciona, quiero hablar del impacto que le ha hecho la sociedad y el mundo. Porque piénselo ahora, mira, yo estaba hablando con mis padres, de la manera que ellos se educaron, ellos tenían que ir a una librería y buscar básicamente todos los libros de ciencia, todos los libros de matemática, de historia. Yo no me acuerdo la última vez que visité una librería, porque toda la información del mundo está en este momento a la luz de mi mano, en mi teléfono o en mi computadora. Pero ¿cómo se consigue toda esa información del mundo? Es mi pregunta. No la acabo de internalizar. El insight. El insight. No lo tengo. El insight. Como te expliqué la última vez, todas las personas somos responsables de esa información, porque nosotros ponemos la información de nosotros en Google. Cuando las personas escriben en Facebook, cuando las personas escriben en Wikipedia, cuando las personas escriben, reporteros escriben artículos, lo que hace Google es que ellos guardan esa información en una librería central. Por otra parte, Juan José, hay mucha fake news, hay mucha desinformación también en Google. Sí, totalmente, porque Google... Es uno de los peligros. Es uno de los peligros. Google no es un medio, como puede ser el Wall Street Journal, o el New York Times, o el Nuevo Herald. No es un medio. Es un repositorio, es un almacenador de información. Y luego, evidentemente, pues va dando relevancia a las noticias en función de unos parámetros, a las noticias, algunas noticias, o algunas noticias buenas, algunas noticias malas. Pero todo va, las pone cada vez más arriba en lo que se llaman búsquedas orgánicas, en función de la relevancia que tengan esas noticias, en función también del keyword que ha puesto la frase, que está buscando la palabra, que está buscando el usuario. Le da más relevancia, evidentemente. Entonces, pues los programadores saben qué tienen que hacer, que no es fácil, pero qué tienen que hacer para que una noticia, que a lo mejor es fake, tenga muchísima más relevancia y que aparezca en la primera, segunda o segunda o tercera página de Google cuando estás haciendo una búsqueda. Entonces, eso es, por ejemplo, esa táctica se llama Search Engine Optimization. SEO, entonces eso es lo que hace que las noticias suban. Entonces, Google lo que hace es que le da relevancia, busca todas las noticias de esa página, de esa búsqueda que has hecho de carros o de fake news o de cualquier tema de política, busca todo lo que hay en la red, con arañas que hay por todos sitios, con servidores que hay por todos sitios, y entonces las sube y les da relevancia y las pone más arriba en función de cómo de relevantes sean a los usuarios y lo que están buscando. Regresamos de inmediato.